Hoy es el domingo de misión, si ven aquí en la portada, en la portada de nuestro boletín, dice misión como parte de nuestro discipulado, porque misión, hay un cuadrante, nuestra iglesia está organizada por cuadrantes, uno de misión, uno de send out, que es misión, uno de invitación, uno de conexión, otro de discipulado, pero todos, todos, se enlazan los unos con los otros, porque servir a Dios es parte de nuestro discipulado, por eso hoy estamos celebrando el domingo de misión, hoy un grupo de jóvenes y adultos salieron hace un momentito a las Apalachas, a lo que le llamamos campamento de gozo, Camp Joy, campamento de alegría, es un campamento de alegría porque es un campamento de servicio, ellos van en medio de las montañas de Apalachas, uno de los lugares más pobres de los Estados Unidos, y allí van a tratar de reconstruir algunas casas, que dijo la pastora Jennifer, que cuando algunas personas miran esas casas piensan que es mejor desbaratarlas y hacerlas nuevas, pero ellos van a ayudar a aquellas personas a que reconstruyan sus casas y puedan vivir en un lugar decente, jóvenes, adultos, personas más mayores, todos con un espíritu de servir al Señor, sirviendo a los demás, porque Dios dijo, Jesús dijo, ¿se acuerdan? que el que le dé un vaso de agua a alguien se lo está dando a Jesús, si recuerdan el Señor le dijo a las personas que se estaban reunidas alrededor de Él, les dijo, todo el que le dé, ustedes me dieron un vaso de agua, cuando me vieron extranjero me ayudaron, cuando me vieron débil vinieron a mi ayuda, y la gente le dijo, ¿cuándo te hicimos eso? ¿cuándo te dimos agua? ¿cuándo te vimos extranjeros? y el Señor Jesús le dijo que, si lo hacen a uno de estos pequeñitos, si lo hacen a uno de estos necesitados, me lo hicieron a mí, si cuando servimos a nuestro mundo, cuando servimos a nuestros semejantes, nos servimos los unos a los otros, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, la pastora Jennifer fue en ese grupo, por eso no está con nosotros hoy, creo que también fue el pastor William de los jóvenes, y no sé si la pastora Tammy fue, o ella se unirá al grupo más tarde, así que oremos por ellos, que el Señor los acompañe, les ayude, les proteja y puedan hacer su gran misión en su nombre, que puedan sentir aquellos que los reciben, el amor de Cristo, y que ellos también puedan experimentar crecimiento en sus vidas de esta experiencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque nos llamas a servirte. Gracias, Señor, porque tu palabra leída nos llama a amarnos los unos a los otros, y a servirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra, que siempre está viva y hablándonos a nuestros corazones. Ahora te pedimos, oh Dios, que nos bendigas, y nos aferramos una vez más a tu promesa de que tu palabra nunca vuelve a nosotros, a ti, ni a nosotros vacía, sino que tú la haces prosperar en nuestros corazones. Aquí estamos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno. Habla tú, Dios. Habla tú. En el nombre de Cristo. Amén. Como les decía hace un momentito, cuando nosotros servimos, cuando en nuestra iglesia nos organizamos en diferentes grupos, es para organizarnos y hacer el trabajo mejor. Pero realmente el trabajo es uno. Dice la iglesia metodista en la disciplina que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo para la transformación del mundo. ¿Sabían eso? Cuando leemos la disciplina dice bien claramente que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo para la transformación del mundo. ¿Y cómo hacemos misión? ¿Cómo hacemos misión? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hacemos misión? ¿Qué es lo que es misión? Ir a diferentes lugares, dice Marcela, llevando a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien. Porque a veces pensamos que misión es simplemente ir a reconstruir casas o ir a limpiar el ambiente. Es decir, pensamos que es hacer cosas. O sea, proyectos que son muy importantes. Pero hay algo más importante todavía. Es que Jesús dice, vayan por todo el mundo predicando la palabra, haciendo discípulos. Es decir, es predicar, es llevar el servicio, es darle la mano a alguien, pero sabiendo y diciéndole y haciéndole sentir que eso lo hacemos porque lo amamos y lo amamos porque amamos a Cristo que es nuestro Salvador. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón ese amor que nos impulsa a ir allí y servirles. Es decir, que la misión viene del latín misión, un propósito, mandado, enviado. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no solamente tiene un propósito para cada uno de nosotros, sino que como iglesia tenemos el propósito, tal y como Jesús nos dijo, de ir y predicar el evangelio, de enseñar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Hasta el último rincón de la tierra. Predicando no solamente con palabras, sino con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestra compasión. Predicación con misión. Es decir, que misión y evangelismo. Algunos dicen, bueno, predicar es evangelizar. Sí, es evangelizar. Tenemos que predicar y tenemos que hacer acción, servir, evangelizar. Y misión son las caras de la misma moneda. La moneda es la iglesia, somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está mandada a evangelizar a través de nuestra predicación, pero también a través de nuestras vidas, nuestro ejemplo, de nuestros servicios. No se puede separar uno del otro. Porque una predicación sin servicio, sin compasión, sin amor, sin solidaridad, es vacía. Pero lo mismo, un servicio, una ayuda, que ahí se queda, y no le hablas del Espíritu de Dios y del pan de vida, que es el que fortifica, que es el que consuela, que es el que nos ayuda a crecer y enfrentar los problemas de la vida, está vacío también. Y nunca se me olvida, yo creo que les he contado a ustedes eso. En Cuba, en los momentos cuando la revolución ganó, que estaba bien aferrado la división entre los cristianos y los que eran ateos, los comunistas, alguien me dijo, y había mucha felicidad, porque el gobierno estaba haciendo grandes mejoras, o prometía muchas mejoras. Y una familia de la iglesia, de las que había sido fiel, me vino a mí a preguntar, pero pastora, ¿por qué ustedes están tan preocupados? ¿Por qué estamos preocupados por lo que puede pasar? Ya, no necesitamos ni siquiera casi tanto la iglesia, porque el gobierno lo está haciendo. Mira, están prometiendo trabajo para todos, están prometiendo comida para todos, salud médica para todos. Y eso es todo, es todo tener una casa. La casa es importante, claro que sí, es importante el seguro médico, es importante tener un trabajo. Pero lo tenemos todo, si no tenemos la promesa de vida eterna, si no sabemos que tenemos un propósito por el cual vivimos, ¿cuántas personas lo tienen todo y no tienen nada? Y se sienten deprimidas y solas y aisladas. Y cuando llegan los problemas y las tempestades de la vida, no tienen fuerza para enfrentarlas, porque les falta la seguridad de saber que tienen un Dios que los ama, un Dios que fue el que los creó, que les dio la inteligencia para poder trabajar, un Dios que nos dio corazón para amarnos los unos a los otros, un Dios que nos promete que todo aquel que crea en Él nunca morirá, porque aunque muera, estará resucitado en el Señor. Hoy una familia de la iglesia está sufriendo, Charito y Magno, no los tenemos aquí, murió la mamá de ella, entiendo, lo mandó a decir esta mañana. Y oramos por ella y sabemos que ella con fe, que el Señor está ahí, estamos recordándole las promesas de Dios, que dice Jesús, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Y es esa seguridad que tenemos, que tenemos un propósito por el cual vivir. Que la vida no es un montón de años y cuando terminamos ya terminó todo. Porque entonces si es eso solamente, como decía Pablo, si la vida es eso, si todas las luchas que tenemos, todos los problemas que tenemos, ahí terminan y más nada, y no hay más propósito, entonces, ¿qué dijo Pablo? Vivamos y comamos, porque mañana moriremos. Pero nosotros, en el Señor, sabemos que hay un mañana. Sabemos que tenemos un propósito, un propósito de vida, de vida en abundancia. Y por eso luchamos, y por eso trabajamos, y por eso queremos estar más cerca de Cristo. Queremos tener esa comunión con el Señor, que es la que nos da fortaleza, y es la que nos impulsa a conversar y a contarles a otros, y a compartir con otros esa fe, que es la que les va a dar fuerza para vivir día a día, en el camino que estén. No sabemos qué pasará en los caminos que cada uno escoja, pero cuando estamos con el Señor, sí sabemos que dondequiera que estemos, ahí está Dios con ellos. Que dondequiera que estemos, el Señor no nos falta, que el Señor nos da fortaleza, que el Señor nos da fe, que el Señor suple lo que necesitamos, que el Señor nos da poder para seguir creyendo y viviendo, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ese Cristo que nos fortalece, que nos ama, que nos consuela, y que nos recuerda día a día. Yo te necesito, tú eres mi compañero, mi compañera de misión. Levantad vuestros ojos, le dijo Jesús a los discípulos, que los campos están blancos para la ciega. Esa lectura nos lleva a Jesús allí en el pozo con la samaritana. Jesús había acabado de hablar con la mujer samaritana, sabiendo, descubriendo, viéndole su corazón, aquella mujer que creía que lo tenía todo, que lo sabía todo, pero que descubre que allá dentro de su corazón tenía una sed, que solamente aquel que encontró en el pozo y le pidió agua podía saciar esa sed. Y Jesús va y conversa con ella y cuando ella se va a buscar a los compañeros, vienen los discípulos de Jesús y le dan comida. Le dicen que quieren que coma, que no había almorzado. Y Jesús no quiere comer, el Señor le dice, es que mi comida, es hacer la voluntad de Dios. Ya Jesús no estaba hablando ahí del pan, ni de la comida, ni del almuerzo que los discípulos le traían. Jesús, en frente de aquella mujer y viendo a su pueblo, sabía la necesidad que había en su pueblo y tenía dolor en su corazón. Y dice que lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Y le dice, ustedes dicen que faltan cuatro meses para la siega, para la cosecha. Mira, levanten los ojos, levanten los ojos y miren que ya los campos están blancos para la siega. Es decir, están listos. Claro que Jesús no estaba hablando de la cosecha física. Claro que Jesús lo que estaba viendo era la necesidad de su pueblo. Un pueblo donde hacía unos años había habido insurrección. Había dolor, había miedo, había temor, había división en el pueblo. Donde los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos odiaban a los samaritanos. Donde los religiosos eran indiferentes a las necesidades del pueblo. Un pueblo donde habían viudas con hambre y había gente sintiéndose enfermas y solas. Donde habían enfermos, donde habían leprosos que tenían que vivir en el bosque porque eran impuros. Él veía el dolor de aquel pueblo que necesitaba escuchar del amor de Dios. Del pueblo, aquel que necesitaba encontrar la comida que ellos le traían, pero no la comida física. Sino el pan el Señor ofrece que es el pan de vida. Que es el pan que sacia esa hambre. Que a veces tenemos todo y decimos, pero Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy infeliz? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy triste? Y es que lo que necesitamos es ese pan, esa presencia de Dios, esa seguridad de sabemos en quién hemos creído que estamos aquí para un propósito. Y que aún cuando el mundo esté quebrantado hay esperanza y el Señor necesita tus manos y mis manos para que ese quebranto del mundo pueda ser sanado. levanten los ojos le dijo Jesús y vean que los campos están blancos para la ciega. Y cuando yo veo el mundo a que Jesús se refería y veo el mundo de hoy está bastante parecido, ¿verdad que sí? Si levantamos los ojos y miramos nuestro mundo, ¿qué vemos? todas las noches pasa alguien, alguien mata a alguien en las calles de Washington, increíble. Pongan el radio, oigan las noticias, ahí está la violencia, el crimen, el odio, la división entre grupos, la diferencia de opiniones que nos lleva a un extremo de división y de resentimiento increíble. porque si eres de este partido o si piensas de esta manera o si crees que eso es lo que tú tienes que hacer y eso no lo comparto yo, ya no somos amigos, somos enemigos. Un mundo donde hay guerra, donde hay egoísmo tremendo, donde la división entre los ricos y los pobres se acrecienta más. Un mundo donde vemos inmigrantes buscando un mundo mejor, libertad, una mejor manera de vivir atravesando el río y el desierto y ahora están llegando a Washington DC porque no hay lugar donde pueden hospedarse. Un mundo quebrantado, ese es el mundo que el Señor vio aquel día y lo sigue viendo hoy y nos dice los campos están blancos para los ciegos, hay mucho que hacer pero los obreros son pocos. Dijo el Señor rogad, orad al Señor por obreros. por hombres y mujeres, por niños, por jóvenes que digan Señor aquí estoy, yo quiero ser parte de esa misión, yo quiero Señor ser tus manos, tus pies en este mundo porque nosotros somos las manos y los pies y las bocas de Jesús. Si ustedes le dan un vaso de agua lo dijo Jesús, a alguien lo están dando a mí, Señor yo quiero poder dar un vaso de agua a través de tus manos Señor, que yo pueda ser tus manos, que yo pueda ser tus pies, que yo pueda ser tu voz dándole esperanza a alguien, dándole aliento a alguien. Hay una película que se llama Misión que si no la han visto, vieja película, si no la han visto la recomiendo. Esta película habla del comienzo de la misión de los jesuitas en Paraguay, en las montañas en Paraguay y esta película nos habla de ese concepto que yo les estaba diciendo que es integral, la misión es integral, es ayudar a la gente pero ayudarlas en nombre de Dios, es darle de comer a la gente pero no solamente del pan físico sino del pan de vida, que encuentren una vida nueva que sea transformados y esta película narra un sacerdote y un soldado español. El soldado español venía a las montañas persiguiendo a los indios para atraparlos y convertirlos en esclavos. El sacerdote por lo contrario vino a las montañas a empezar a empezar una aldea y a transformar la vida de aquella gente dándoles una nueva manera de relacionarse, dándoles la palabra del Señor, él les enseñó música, a tocar violín, muy lindísimo lo tocaban y a cantar y a adorar al Señor y juntos levantaron una capilla. Allí llegó el soldado español tratando de, haciendo su trabajo, ¿no? de perseguir a los indios y se encontró con aquel grupo y aquel soldado español en aquella, en aquella villa, en aquella comunidad se enfrentó con su propia vida y se sintió cargado, se dio cuenta de su pecado tan grande y aunque el sacerdote le decía ven, si ya tú te has reconocido que lo que estabas haciendo estaba mal, puedes empezar ahora con nosotros y acompañarnos a esta tarea pero él se sentía tan cargado que no podía hacerlo, ¿no? Yo he pecado demasiado como yo que he matado a indios voy ahora a hablarles de Jesucristo. Bueno, llegó el momento que estaba tan cargado que se puso una carga en la espalda de piedras como para castigarse, ¿no? entonces iba con aquella carga de piedras caminando hasta que los indios mismos vinieron y le cortaron la soga para que la carga de piedra se desprendiera. Los indios cristianos, aquellos que él había perseguido vinieron y confirmaron que en el nombre de Cristo su carga podía desprenderse y él era libre. Libre como cantaban el cantito de alabaza, libre para predicar, libre para caminar, libre para danzar, libre para comenzar una nueva vida de transformación y él se transformó y juntos allí los indios, el sacerdote y el soldado español trabajaron siguiendo la obra de misión que era una misión integral de palabra, de mensaje, del mensaje de vida y también de transformación, nuevas casas, nuevos niños, escuelas. desgraciadamente la película termina con la destrucción absoluta de todo lo que habían construido por el ejército, por el gobierno que en aquel momento estaba. Pero termina la película y oigan, esto es bien importante, ya todo el mundo se muerburieron, el sacerdote, el soldado, todos defendiendo y los indios salieron huyendo. Pero termina la película con un río y viene una canoa y en la canoa vienen unos niños y habían los violines que ellos habían tocado en el río ahí flotando. Vinieron los niños y cogieron los violines y siguieron en su barquito. La palabra sembrada, la semilla sembrada no se perdió. El gobierno pudo destruir las casas, pudo destruir la vida de los líderes, pero la semilla sembrada en aquellos niños, en aquellos corazones, no se sembró. Muchas veces nosotros nos desanimamos y decimos, ¿por qué ayudamos? Mira, a lo mejor la gente no lo necesita tanto. O mira, se les olvidó, ni siquiera me dieron la gracia. O mira, nunca vienen a la iglesia. La iglesia distribuye alimentos y ¿dónde están? ¿Aquí? No están aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros lo hacemos porque les amamos. No esperando nada. El Señor Jesús no espera nada de nosotros, no nos dio condiciones. No nos dijo, bueno, si tú haces esto, entonces yo te voy a dar salvación. No, es por gracia. Lo que Él es único que Él espera es que nosotros seamos salvos y que tengamos una nueva vida y de esa nueva vida viene nuestro amor y nuestra respuesta a Él. Lo hacemos en el nombre de Dios y cuando lo hacemos en el nombre de Dios, esa semilla tiene fruto. No nos desanimemos, hermanos y hermanas, que no vienen a la iglesia o que no los vimos más, hay otros que a lo mejor el año que viene van a encontrar otra iglesia o le van a dar las gracias a otra persona porque otra persona recoge el fruto de lo que usted plantó. Y eso es lo que le dice Pablo a la iglesia en Corintios donde había discusiones, ¿verdad? No, que a mí me gusta Apolo porque Apolo predica mejor. No, que a mí me gusta Pablo que fue el primero que empezó y estuvo más con nosotros. No, que a mí me gusta fulano de tal. Y Pablo le dice, miren, uno es el que siembra, otro es el que cuida la plantita y otro es el que recoge. Y no sabemos cuándo va a recoger. A veces recoge enseguida, pero a veces pasan años. Lo que sí sabemos es que va a recoger, que da el fruto, que el Señor obra porque Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Que no se nos olvide eso. Porque yo sé que como humanos a veces nos desanimamos y nos doblemos, ¿verdad? A veces hasta cuando nos sentimos tristes porque caramba, esta persona yo la quiero tanto y mira cómo me responde, cómo me dice. Bueno, en el nombre de Cristo sigue la amando. En el nombre de Cristo sigue la ayudando, sigue le dando la mano, sigue le dando aliento porque el Señor da crecimiento. y cuando lo hacemos en el nombre de Cristo hay fruto al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Y todo, cada uno de nosotros puede hacerlo porque esa es otra cosa. A veces decimos, pero yo, ¿a qué me está llamando Dios? Yo no sé, yo no puedo, no sirvo para nada o no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. En cualquier momento, en cualquier lugar, en el lugar donde tú estás, Dios te llama y Dios te usa. Eso no tengas ninguna duda. El Señor te usa solo lo que el Señor necesita que le diga, eme aquí. Señor, ayúdame, envíame a mí. Como le dijo Isaías, uno de los profetas más enormes y grandes del Antiguo Testamento que habló de justicia, de amor, de misericordia. Porque el mensaje de Dios es ese. Es un mensaje de amor, de justicia. No tengamos miedo de decirlo y de hacerlo. No todo el mundo nos va a seguir, no todo el mundo le va a gustar, pero ese es el mensaje de Dios, de amor y de justicia para todos. Y Isaías estaba allí en el templo teniendo esa gran experiencia de adoración. Pero si adoramos de esa manera, cuando adoramos de esa manera, cuando crecemos en el Señor, tenemos que tener los frutos porque crecimiento es andar más con el Señor, tener comunión y una vida que practica su fe si no está vacía. Y es en esa experiencia de comunión tan linda aquella visión que él tuvo, ¿verdad? Pero fantástica, tan linda. Que él siente que el ángel viene y le toca los labios en señal de perdón, de santidad. Y le dice entonces el Señor, yo necesito a ti Isaías, te estoy llamando, te estoy llamando para que seas mi profeta. Isaías le dice, pero Señor, yo no puedo, yo soy pecador, mis labios son impuros, ¿cómo yo puedo ser tu profeta? Y el Señor le dice, ya yo limpie tus labios, ya yo limpie tus labios y tú puedes ser profeta porque yo te mando, porque yo estoy contigo. Lo que yo necesito es saber si vas, estás listo a ir, como dijo Jesús, mira, los campos están blancos para la ciega, no hay que ir muy lejos, a veces creemos que misión es ir a África, que si no vamos a África o a algún otro lugar hacer algo no es misión, no está muy lejos, hay misión en nuestra misma casa, en nuestro mismo barrio, donde quiera que estemos, es la oportunidad de que tú en el nombre de Dios des la mano, quizás al extranjero ayudarle a que encuentre un lugar donde vivir o a que aprenda inglés o a encontrar un trabajo, al que está enfermo a que vaya al médico, al que está deprimido a hablarle del amor del Señor, donde quiera que estemos podemos hacerlo, la respuesta es, el Señor le dice ¿quién irá? Esa es la pregunta del Señor, ¿quién irá? ¿quién quiere ir con nosotros a este mundo que yo amo y a este mundo que necesita de hombres y mujeres de manos que sean mis manos para transformación? Y Isaías reconociendo que ya el Señor lo había limpiado, Señor, si es así, si tú me ayudas, si tú me has perdonado, si no soy impuro, Señor, si tú estás conmigo, eme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios nos llama, nos llama a milagros, llama a Marcela, al mundo, nos llama a todos, no importa la edad que tengamos, cada uno en su edad, cada uno en su momento, cada uno en su lugar, el Señor te llama a misión, a estar en misión, esa misión de la que estamos hablando que es integral, que es reflejar el amor de Dios, que es dar ayuda en el nombre de Dios, ayuda del pan, no solamente el pan físico, aunque es importante, el que tiene hambre, dale el pan en ese momento y entonces le hablas de Dios, el Señor nos ayuda a saber qué momento, en qué lugar y qué debemos decir en cada momento, pero si lo hacemos en el nombre de Dios, hay fruto y hay transformación, es mi oración que nosotros podamos sentir ese llamado y podamos reconocer que el Señor ya nos ha preparado para contestarle, que sí podemos, que el Señor nos limpia, que el Señor nos da lo que necesitemos, suple nuestras debilidades, suple lo que nos falta, ahí está el Señor ayudándonos cuando le podemos decirle como dijo Isaías, aquí estoy Señor, aquí estoy, envíame a mí. Dios del cielo y mar, oigo a mi pueblo clamar, del pecado y del mal, les salvaré, yo creador de luna y sol, Dios de vida y resplandor, quien me acorcha llevará, o quien irá. Deme aquí Dios, tú me llamas, en la noche, escuche tu voz, con tu guía y tu apoyo, sosténte a tu pueblo con amor.